El panorama es cada vez escalofriante. En Barranco Bermeja han sucedido tres hechos que quedaron en el recuerdo de las mentes de los barranqueños. Uno de ellos es la muerte de la médica Yolsabeth Durán Guzmán, quien desapareció el 22 de noviembre de 2016 y fue hallada días después en una fosa que cavó dentro de un patio de su casa el agresor Diego Amaya Pérez, quien confesó el crimen. A pesar del caso, la juez, quien llevaba el proceso, notificó el hecho como un feminicidio. Que la pude disfrutar esos 24 años, la más preciosa y angelical, mi admiración y una hija tan deseada como ella, aplicada, llena de muchos proyectos, sueños y metas y hoy mi hija cumple 25 años. El segundo caso es el de Cedime Moreno, una mujer que fue encontrada en un caño de la Comuna 1 de Barranco Bermeja el 6 de junio de 2020. Sus familiares señalan a la pareja que ella tenía en ese entonces y hoy reclaman justicia por el trágico hecho. Todos los días y todas las noches la llevo siempre en mi mente y en mi corazón. Y todos los viernes, como un día de hoy, es como que si la estuviera presente. Después de un año, no hemos tenido absolutamente noticia de nada, ni de la justicia ni nada. Y yo siempre, siempre le pido toda la noche a Dios que si ya la justicia terrenal no hizo nada, tan siquiera que Dios se encargue de todo esto. Para mí, yo pienso que fue el mismo de que me agarró la niña mía, la menor, que tiene 17 años, me la agarró. Después de dos meses de ella ser asesinada, a los dos meses me agarró la niña, la hija menor, que tiene 17 años, me la encerró en la casa de la abuela y me la amenazó, la manoció y todo, que si no estaba con él la mataban. Entonces, para mí, tiene que ser el mismo. Otro de los casos es el más recordado, el de María Angélica Polanco, docente de Santa Teresita, fallada dentro de un caño en la vía que conduce al corregimiento El Llanito en alto estado de descomposición. Actualmente, su despareja es señalado por las autoridades como el asesino de la profesora María Angélica Polanco, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una femenina. Estamos a la espera de que el CTI realice la inspección técnica cadáver y de esta manera poder tener la plena identificación de esta persona. Estamos a la espera de hacer la inspección técnica cadáver. Posteriormente, el cuerpo será llevado a medicina legal para determinar la plena identificación del cuerpo hallado. Por último, hoy en luta a otra familia, un hecho que estaría relacionado con un feminicidio, esta vez es a una comerciante del barrio La Floresta hallada en un baúl de su automóvil, la mujer de 41 años de edad identificada como Joana Chávez. Desde Enlaces Noticias rendimos un homenaje a estas mujeres que un día les arrebataron la vida. No quedaron sus voces, pero los recuerdos de sus familiares estarán intactos en los corazones de los barranqueños.